Puebla será sede de la octava edición del Encuentro Nacional de Danza 2023. Del 9 al 15 de noviembre habrá 48 presentaciones en vivo, 20 actividades académicas y 22 transmisiones digitales con la participación de 280 agentes culturales de 20 estados de la República Mexicana. Los edificios sede de este Encuentro Nacional serán el Templo de San Roque, el Teatro Principal, el Teatro de la Ciudad y la Casa de Cultura, entre otros. ¡Gracias!